Los Palmerales, Mil Viviendas, Campanos, San Antón, Montoto, Pozo del Tío Raimundo. Rápidamente mi mente cabila, en Alicante en Benidorm o en la vila espabila, hay fido nidos ofendidos, querían paste, bien, ahora quiero que me la chupéis, pa' que vean como babean, de norte a sur, de Atón, Atón, Jesús, Papian, Sur, Peter, TV, HTC, El Quechós, Pilulón, y nos quedamos tan anchos. Por no estar estoy hasta los cojones de tanto soy, voy por la calle como soy, latino voy, scout de Oklahoma, viejas se asoman y piden que no grite, causo apagones como una gran tormenta, difusores se os atascan porque hago vudú, ni el cucutlan, ni hacedores de pipí en la cama, aprendieron a hacerlo como este tipo, así calzad los brazos al aire, y coread conmigo y con nadie más, si os hace falta gas, me tiraré un pedo y por sorteo parará en la cara tuya. Puya, 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 conmigo y con el glicolo, puya, 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 ya ves que no voy solo, deslizo por el suelo y llego hasta ti, soy el maestro en sí de esta ceremonia. Acción, mi borrachera, para lo más en la estación, o las cocheras, dispara flash y que se enajen los personajes, vamos con bote, jurata, marica, no te rebotes, escritores seis mil, pero no el cami, ni el cami, no me gusta a mí, bora, bora, colabora por la cara, ya el mac, hay que matarlo si se encara cuando andas entre bandas, todo es una mina, a Dios me dijo hijo, todo termina, puedo hacer un tema y luego lo comparas si no acabaras por los bares con el Varas la tele puesta y habla zaplana, yo estoy pensando en altavoz de respuesta plana y el picador oyes si me oyes, no te paranoyen los problemas y yo somos como un imán porque todos me animan contra los superman y contra los setes por eso es normal que te empete al que no respete, no creo en tu Dios porque nunca lo oye, sigo rapeando en estudios en la calle, la gente tiene mucha prisa, yardo porque tardo en hacerme el petardo rebusco plugin, le recopilo también un filo, pa no perder el hilo saludos al Joker y al Sin y a todos los que van a pie y sin limusín que horas son estas de llegar a casa se me hizo tarde mami, no te enfades estuve en bares desvarijando cabinas la luna es una y hoy es llena no me lo jures, ya sufrí un tropezón representó lo con edal y condón conmigo chino, bacano, parcero aquí hay dinero y tengo la dirección ochenta grados al nivel del mar junto a la orilla en tuberas y pillas conmigo y este loco aquí bromas pocas que llegó el hombre del saco y el picolo que es el comecocos ando como flojo, por la cuerda floja zona norte posifea dur y superhéroes con capa que te atrapan leche eso es lo que es espringao solos por no estar solos por no estar la vida es oscura soltura por tantos años de locura así suena en violines en el paseo del cura por dura que escatima camiseta que suda y rulan las maquetas ya no duran con el paso del tiempo si es que vuelvo cogerán algunos se crecerán de creer saberlo todo y solamente por haber hincado un poco el codo con óxido y un profeno pa' tu calma suena en alarmas si esta mena que la arma inventa mi arma y llena mi alma y en la escala del mar yo cojo mis alas ya no cojo más palas si no son pa' enterrar al hijoputa que me trellone que lo tire en el mar de nuevo al bar representan el lado sureste la mierda de los 90 me acuerdo cuando escuchabas las cintas eran tan auténticas no había asombrado a este tío lleva otro rollo pero sincero este sí que lo lleva dentro el aprecio de la calle no te arrepientas tuvieras lo que cuenta que con el paso de los años salgo sientas aunque el paso de tu vida no sea el de los 90 por esto aguanta no te arrepientas tuvieras lo que cuenta que con el paso de los años salgo sientas aunque el paso de tu vida no sea el de los 90 por esto aguanta Hueco, sigue adelante, siempre es el alejante Y quien no quiere un sonido impresionante No pierden el talante, en las calles de Alicante Hablamos de cambios o solo de sobrantes Al sur es de la cor, Bianca Monster Del underground master, este men rompe Aunque cueste todo, tiene un precio Ser el más sucio en este vicio sin negocio For my friend, for my family, the slaughter For love the mother and the father, fight it Absorbo sus flujos, vinan tras enojos A flojo cerrojos y males de ojo estrujo Tu humor es noque o el chien es cuarenta Rafites en los muros o en los trenes, lo que cuenta No hay rapes como en los noventa De lo que hagas tú, no te arrepientas Son muchos años ya representando Apoyando miles de mi boys DJ, rap, el frey y el seguidor Vamos a lo primero a sentar aquí, dejarte el pellejo Alimentando a los seres queridos No te arrepientas Tú tienes lo que cuenta Que con el paso de los años algo sientas Aunque el paso de tu vida no sea ante los noventa Por esto aguanta No te arrepientas Tú tienes lo que cuenta Que con el paso de los años algo sientas Aunque el paso de tu vida no sea ante los noventa Por esto aguanta Pantar No te arrepientas Se le cae la baba, ese hueso se le acaba Pensaba en su manada, ¿dónde estaba? Cazaba con sus dientes fuertes y audidos sorprendentes Y tirado en una esquina a su suerte Cansado de ladrar, de nadar en cualquier mar De la puta humanidad, que no sabe lo que es fidelidad No le causa grima, este hueso se tiene estima No sube cimas, te tira de la carima Hoy tu vecina le quería adoptar y no se fía Porque es más fría que un glacial confidencial Dicen que en su vejez se explica su astucia Aunque en cada barrio pasea su angustia Su piel es sucia, pero no su corazón Dicen que su oído y su olfato están en limpia comunión Pero los otros perros son tan limpios y ordenados Y hacen gala de su condición Perros adiestrados Ya saben que dicen del que es un ladrador Este es un perro pastor, conocedor del mal actor No es un fósil y huele mal el cloroformo Y dice soy como soy, es lo que hay, no me transformo Haciendo gala de sus malas pulgas Los hoyos hurgan, las heridas furgan Huele y se larga, su vida es perra Siempre manchada de tierra Sus huesos se aferra y esa mirada que encierra Todas las pulgas conocen a este perro viejo Late su corazón entre su hueso y su pellejo Pisa los charcos, no son su espejo Perriejo Todos los perros quisieron darle un consejo Sus cicatrices le recuerdan que viene de lejos En cada hoyo Guarda un complejo Perro viejo Tan triste como alegre, no hay collas que lo amarre Sabes que el mundo es mucho más grande que el barrio Cada bocado se convierte en un manjar Para ese paladar tan mal acostumbrado Y sin un lamento Así ¿Cómo vas siendo perro viejo? Hay que vivir para contarlo Y tú viviste con gatos Los otros perros nunca te enseñaron No necesitas mirar tu rostro en cada charco Siempre es invierno en ese lomo blanco Ya no levanta las orejas para aparecer Ahora recorrer la calle es un paseo Y el tiempo y el tren no empequeñece Pero nunca es suficiente Muere la cola de lado a lado Lleva de farola en farola Marcando su territorio Con esos pasos cortos De esas cortas patas De esa mirada que a veces hasta parece una persona Y que le importa si no comprende a nadie Se lame su pelaje un señorito sin traje Una caricia que se pueda escapar Y todo se olvida Que rica vida, que maravilla Viejo tiene el don sabio de la paciencia Sabe que ser fiel no siempre recompensa Tiene pulgas, está en el corazón Y aunque no se acostumbra cada una de partes Ya hay a donde vaya Todas las pulgas conocen a este perro viejo Late su corazón entre su hueso y su pellejo Pisa los charcos No son su espejo Perro viejo Todos los pueblos quisieron ganar un consejo Sus ticatrices le recuerdan que viene de lejos En cada hoyo Guarda un complejo Perro viejo Perro viejo Ya estamos aquí Los gambarios Patitoce En The Playstup Cincuenta 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 Produciendo montones y montones de mierda A ver que tal te sienta Y si te sienta bien bien Y si te sienta mal chaval Te jodes o cambias de canal Venga Trump que siga la fiesta No late otra plata de estas Y que nos deje transpuesta La masa Encefalica Y sacrificar Cuatro Cinco neuronas más Esto que voy a empezar Pues si los viejos no vendrán aquel Tien que aprovechar Venga pa Vente pa'ca Guapo es la fiesta que me voy a montar Venga Trump Vente para acá Tu fono es la presencia que yo fongo a todos los demás Venga pa Vente pa'ca Guapo es la fiesta que me voy a montar Venga Trump Vente para acá Tu fono es la presencia que yo fongo a todos los demás Venga El carnaval empieza Abro la puerta y comienzan a entrar las fiestas De primera copa Vino de honor Sangría con tropezones de trip y padre de sabor Droga, sexo y buen fin Estos son las cuerdas que me corro yo Así que Esto ya mola Ambiente nocturno Hombres malvados Al ganchón y la guerra nocturno Y la peña que ya lleva una buena taja Fierre despedida Despedida neuronal Tanta porros como campanas Abriré las ventanas Este trufo ni lo quito ni en cinco semanas Y un grupito que va al balcón a darse un respiro A despejarse A meterse unos tiros Y el cabronquita Este cacho gilipollas en la tele me vomita Y otro capullo va Se le cae el chinarro y me quema el sofá Y yo me cago en la marsana Y mientras en un rincón Y la habitación Un montón de cabrones se actúan una violación Este tío me huele al lío ¿Cómo sigue así la cosa? Ya va como un crío Tira acá José Luis José Luis ¿Qué pasa ahí? Te tengo mil veces dicho Que no montes fiestas en casa Venga, todo para afuera Venga, tú también Y la rogas con Fiscans Venga La puta también Bienvenidos todos a Alicante El paraíso del narcotraficante Como fármacos a marcos Pero excitantes Dante No lo hubiese descrito mejor Ahora si quieres vente y ponte delante Luego no me pidas a mí que no te adelante Porque darte Ese es mi placer Verte, moverte y arte Mi renacer Y sé Que te puedo satisfacer Pero estoy pensando como hoy lo voy a hacer Quisiera poder Expulsar tu tristeza Puedo ver Subir y bajar tu cabeza Conformo otra frase Y así me conformo Así Que de esta forma que mi Rima deforma tu sentido De lo normal No me seas anormal Que no hay ninguna forma que no se pueda transformar Para que quieres ser un chico formal Si te puedes rayar todo el pármol Del portal Los vecinos que les jodan Lo que hay que soportar Eso dicen Y eso digo yo también Ser cabello no es bello Es mucho mejor ser escritor Ser cabello no es bello Ahora ya sabes lo que soy yo ¿Por qué no estoy seguro? Dímelo tú De lo duro ¿Qué eres duro? ¿Será virtud? No curo Yo quiero mi suelo Break en el suelo Veo los muros Semiz oscuro Pero no estoy mudo Cada uno Tiene su don Y ya no mudo Me quedo Don nadie son Espero hacer No me apuro Busco el sendero Puro Pero tampoco juro Te lo aseguro Quiero comerme el mundo Pero me come él a mí Y tú lo ves absurdo No me escondo Es mero segundo a segundo No me rindo Pundo Cuando estamos juntos Cuanta tontería Cuanto flipao Me parecen demasiados Así que chao Largaos Tal vez sea Mi imaginación Pero Una vez se crea En mi interior Dame un talego Dice ya si vienen dos Tío ¿Estás seguro tú De que no quieres dos? Anda Cógelos Llévatelos Píralos Ya verás tú Cuantos porros Mierda trabajo Currando de noche Todo el puto rato Pendiente de un coche Tapar a que lo llevo Bajo la rueda Que vienen los cox Corre Calvese quien pueda Ser camello no es bello Es mucho mejor Ser escritor Ser camello no es bello Ahora ya sabes Lo que soy yo Ser camello no es bello Es mucho mejor Ser escritor Ser camello no es bello Ahora ya sabes Lo que soy yo Como un fumeta Voy haciéndome otro peta Como un niño feliz Con una piruqueta Como un break Me saco otra pirueta Como un atleta Llego hasta la meta Prendí a escribir Mi nombre con mis propias letras Escritor de noche De acciones discretas Yo Un poeta Y me persiguen los secretas Como sensación No está mal Y es muy completa Como si te tomase una Todo el frasco De las vitaminas Una anfetamina Que tamina O te inyectas adrenalina Media hora Al libre Que hace ver Desde otro prisma Alguno en un dejado Se ha dejado La crisma Estas mismas cosas Están mal consideradas Sobre todo por las gentes Más adinetadas Y nadie nos entiende Nadie nos defiende Pero tú Te jodes La cosa se extiende A mi bling Luego hay salvaje Estilo pedellín Si viene la pasma Me pego el sprint Y si te jode Te joderás Hasta el fin Que seguirás viendo Grafitín Decidí Si boli a un poli Puso karate matón Vamos a jugar un rato Al gato y al ratón Es un riesgo Y hay que correrlo Como un aparatón Y acabo escondiendo Una cueva Como Platón Y si te pilla La policía Por ejemplo Firmando Tío La portería Tú Nada oirías Solo tonterías ¿Y qué dice tu mamá Si en tu casa No lo harías? Esto no es un gueto Tú Tienes más respeto Te coges un poli Un folio Te pintas un óleo Una puta polla Que yo soy escritor Y estudiaré Bellasardes Cuando todos los polis Pillen polio Ser camello No es bello Es mucho mejor Ser escritor Ser camello No es bello Ahora ya sabes Lo que soy yo Te lo digo A veces me entra la risa Eres el mejor Bueno Con sí Con sa Y es más difícil Ver la salida Vida decidida Mira tu mirada Perdida Vacila enseguida Con tu movida Y tu chaqueta Te das preferida Y luego te vas Para ti el hip hop Queda Si no te quedas Y das Más asco Vaya chasco Demasiadas estrellas Y muchas de ellas Son un fiasco No me creo Nada Piden la paz Y se guardan las granadas Si quieres nada En este ancho mar Pero lleva cuidado Porque se puede armar SK Siempre pa'lante Camina Que cesen las guerras No se pongan más minas Examina El rap No es una mina de oro Dicen que dominan Y como el domino con todos Y tengo dudas Y una mente perversa No entiendo nada Todo se tergiversa Somos humanos Hip hop hermanos Y yo ya no gano Pero sé que chano Y me gano Y que sano El Andrés y el Can En la casa Están cantando rap Escritores que man Que man Tienen lo real Como el pool Y otra base más Cool Sin ultrazas Ni sangre azul Sin culpables Desde Alicante La new school Es el TEC Madafaka Con el bot 241 Viviendo de resaca Y los pulmones Lleros de humo Conexión frenética Este es nuestro turno Con pintura plástica Y spray Bombardos de turnos En cualquier calle También en cualquier parte No dejes que te engañen Con un mal apaño Aquí buen rau Se oye Es la Alicante Zona Norte No confiese Quien te falla Acabará sufriendo el daño Yo paso de historias Prefiero fumar ganda Aquí en Torrevieja Tumba Y coelga playa Hablamos cosas serias Mi gente no se calla Freepáis en las estrellas Y os vendréis como canallas La luna se la fuerza Eso es lo que os falla Entre pucas y botellas Dibujando rayas Aprendan de esta mierda No lo cojan a las malas Que aquí en España Ninguna pero disparará una bala Queridos por unos pocos Odiados por unos cuantos Enredención que no sirva Para ser más amados Veo personas vacías Que creen tenerlo todo Viviendo una mentira Del nana que te asustado Del nana que te asustado Venidos por unos pocos Odiados por unos cuantos Enredención que no sirva Para ser más amados Veo personas vacías Que creen tenerlo todo Viviendo una mentira Del nana que te asustado Y intentando la suerte Teniendo enfrente a la muerte Mira que intento odiarte Y solo puedo quererte Dos cuatro uno Regresa del infierno otra vez Y con el tech Motherfucka Lo pone todo al revés Perdiéndonos entre el humo Entre ambientes nocturnos Cazando toda la plata Quemando nuestros recursos Pasando a horas de curso Subiendo un nuevo nivel Jodiendo a las estrellas Haciéndolo por placer Veniendo pa' reventar Para atascarle los cats Haciéndonos unos rags Y en el suelo unos breaks Flipando hora tras hora Metiéndonos en las olas De torre vieja un cachico Para avistar Santa Pola Soy demasiado suicida Mi enfermedad me controla Mi vida por ti daría Porque a mi poco me importa Mis primos de ese HP Y saben de lo que hablo Y los nitronas quedan vacías Y mi voces son reventados Queridos por unos pocos Odiados por unos cuantos Enredención que no sirva Para ser más amargos Veo personas vacías Que creen tenerlo todo Viviendo una mentira Del nana que te asustado Venidos por unos pocos Odiados por unos cuantos Enredención que no sirva Para ser más amargos Veo personas vacías Que creen tenerlo todo Viviendo una mentira Del nana que te asustado Venimos a dejar al rap En el lugar que debe estar Muchas comidas del tap Tap, 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 tap Tap, tap, tap Carro de chavales Demasiados hijos putas En una tiba tan pequeña Olviden los roces Disfruten, gocen Déjate la contaminación Y los ruidos Alimenta tus oídos Con buenos sonidos Hay un hijo puta Y mi madre una santa Hip Hop amanta Gánster achanta Cruel Hip Hop en fresco El frasco de refresco De la zona norte De vos y esto que te ofrezco Comparezco Pero no me compadezco Y tampoco lo hace la gente Que yo conozco Reconozco Respeto y apoyo A todos los que representan A la zona norte De buen rollo El barri, el ver, el vir En la barra o en el bar Con el mor Arco, la hip hop her A un house Noise Reboys Estáis estoy Hoy De buen rollo Mejor de cocoyo De un chollo Al rato en un rollo Haya paz Haya rap Rapar A ver si eres capaz De alcanzar la paz La bongole Como el José L Buscándole Cañatándole Y si hay alguien que te queme Es hasta K y M El choco La Tfk Y la 3SM La ZPK La CM98 Crew Harphone, Skull y tú PSK Alma vacía Y todos nosotros En contra de la policía Lucha y avanza Con autoconfianza Y la esperanza De ver que esto avanza La unión hace la fuerza Y alguno con nobleza Se esfuerza Pa' que otro no se tuerza La fortaleza Hip hop con cabeza Y en tu forma de ser Que se refleje la riqueza Alimenta tu sonido Con buenos sonidos Déjate la contaminación Y los ruidos Alimenta tu sonido Con buenos sonidos Y esto tú lo sabes Caña pide Es mejor un buen morro Caña dice Demuéstrame en el corro Caña, caña Pero cuando no te engaña La caña de España Los leños, coño Y el daña Es caña Paña Te extraña Por España Con él se apañan Y algunos se coplan A la hip hop como un hongo Lo que haga falta Y si falta Lo repongo Como la bongo Yo también compongo Pongo Expongo y propongo Allá pasa hasta en el Congo Con el red El rubén El jembe El timbal La murcia tropical Clara como el cristal Cristal es la base Frase tras frase Que pase el despase Pero con clase Te abraces Solo te quemes Con la brasa O los trenes Espero que cuando te estrenes No te frenes Hip hop solo hay uno Raperos a mogollón Aprender de los que están antes De quien aprendo yo Siéntete bien con todo lo que haces Usa No abusa La tierra no destroces No te empaches Solo arroz con conejo Del caviar tartarás Solo es un consejo viejo Siéntelo todo Siéntete vivo con esto O a tu modo Pero si de verdad quieres sentir La plenitud del ser humano Enriquece lo que te hace sentir bien hermano Alimenta tus oídos Con buenos oídos Deja de la contaminación Y los ruidos Alimenta tus oídos Con buenos oídos Y esto tú lo sabes La zona norte positiva Le da color a la vida Amiga que sigas Y el triunfo consiga Como la voz y guancos La CK2 La Pili La María Joy El que haga bifón Si no Por tener nada En concreto Si no Por sentirse vivo Y si piquete el queso Esa gente tica Que saben lo que se cuece KFK y el antro Parece que escuece La nueva escuela avanza Se acerca la venganza O la esperanza De saborear la confianza KFK El Anteo El Alcón RCS Pazala Leo Y Alecón El Ramp El Rast El J El Luzón El Tatus El Ismael El Snir Y el Guasón De la Operación A otra zona en Madrid Al otro barrio El Luqui El Gori El Rastri Y el Morodo Con su raga Que no para Y el Pasta con el Lodo Por la calle Dando la cara El Souchi El Bess El C Yes Si tu los ves Saboreando este Funky Fresh Sin estrés O practicando sex Que te crees Un mes Dos Tres Y así pasa la vida Y así es como es Hip Hop Que te ves Lo que ves Vete tu mierda Res Pero se los que están El Chus Y el Mac Madafucka Number One Cárceles entera El Humphrey El Sam El Sur Y el Skop Por el Norte Cranjadán Acoso verbal Latin Mafia Clam Y un abrazo bien fuerte A los que están Que solo importa lo que yo te diga También lo que tu hagas Y conm Sigas Que lo dejes o que sigas Amigos Amigas Que os lo diga El Black Motherfucka Nica Como la Sormica Granico a granico Pasico a pasico Y sin abrir el pico Abriendo las orejas Escuchando Respetando Aportando Aprendiendo Avanzando Luchando Representando Defendiendo a mi gente Esa que aquí Tenemos siempre presente Paz a la mujer De mi vida Esa María Con ella estaré Y estaría día a día Sus padres Los míos Los niños de todo el mundo Y si me confundo En lo profundo No me hundo Como un vagabundo Grito libertad Corporal Mental Espiritual Y si de verdad Hay algo libre En este mundo Es el pensamiento No lo metas preso Por un solo sentimiento Alimenta tus oídos Con buenos sonidos Déjate la contaminación Y los ruidos Alimenta tus oídos Con buenos sonidos Déjate la contaminación Acústica y los ruidos Tío Y esto tú lo sabes Y esto tú lo sabes Y esto tú lo sabes Alante, rap del 2000, constante y sonante Preparo, pienso, palabras bien como el como Dimos esto hasta sentarlo en el trono De tu fiesta, cena, apúntate, esta D-A-R-K-O D-A-R-K-O D-Efecto, rap directo Aproche y moche, derroche, la mierda en estéreo De reyes criminales, sedientos de acción Ya usa móvil, estilo revolución Darko, melótico, la CMC, mafia 100% flow, yeah, es la esencia Frente al micrófono me planto Llegar alto, sacar su encanto La guerra de estilo se está en el asfalto A todo polki, un volumen más alto al asalto El sonido del vecindario La buena mierda que retumba en tu barrio La realidad es que se respira a diario Traemos fiesta para ti o para mí Me vuelo en el micrófono, te planto aquí Fuera, trupe, este pollo que rima se escupe Tres de la mafia, haciendo que tus bafles El seems más duro es que el pan duro Ya te digo Rodrigo De lunes a domingo, con hip hop sigo amigo Fuck the police, voy más lío que el Cali Todos los días siempre la misma peri Vaya lío que se monta la peña Vaya rollos que se llevan las niñas Cartagena fumata, represento colega yo Haz lona porque mira quien llega Y pon en el micro Préndese la ciudad con tu trola Esta noche yo, el más chulo Me molan tus ojos, me molan tus culos Me caña el ambiente con mi gente en la fiesta El loro está a toda hostia Los MCs quieren paz, por aquí duran los fierros En la calle mis cerros BBC Mafia, desde Cartagena fumata Con las técnicas, choc, choc En práctica, fácil aprendérselo Lecciones básicas para niñas en cara O que es micrófono, es locos Generación perdida de lo más natural Si buscas algo que es que solo tienes que pedirlo Y llega la crema, mancha tu cara Sexy, sexy Sexy y así, con ese frenesí A veces voy sutil y otra salvaje Lo que prefieras En tu casa o en mi coche con tu nena Goce, ahora me gira la cara ¿Por qué? Para guardar las apariencias Ahora quieren Hablándome de usted no me recuerda a la ayer Cómete mi culo Una filosofía, un grupo chulo Carco él, kick con él Junto a ellos para darte un poco de espectáculo Frente a ti, Ritmoils de caché Asimidos de la banda del party Universal Superstar Torete Controlando el micrófono Darko compite La Taila, ta rimo porque me toca La vida loca, el microphone checa Uno, dos, uno, dos, yo probando Calentando la mierda que va sonando Hip hop llega, estéis donde estéis Por eso le queráis os, locos, days Triunfando como los chichos En tu jeta, lo veis Espíritu diario De freestyle Cerca o sigo, aquí tienes el show You know, you know Siente mi flow Con las rimas que gesta El menta este Traemos hip hip hop Home fresco del sureste La noche es el cinturón Que nos vamos de fiesta En el costa Esta noche la ciudad es nuestra Como un capo Mi boca no tapo Llegó el guapo Haciéndote lo guapo Kick con sube, baja, viene y va Hace una batida Que va, que va Y aquel ritmo traigo cuando el show empieza Un pico malo por naturaleza Porque valgo, porque puedo Y más es que a tres sonidos Del barrio a tus oídos Me tal como un grafo, amigo Aquí está mi brazo Estufa, enchufo, lírico, kung fu Me me suena salsa Come, toma Siempre dando tumbos Nadie me tumba Esto es lo más fresquito del verano Y con al micro, nena Mueve su cuerpo donde quiera Por delante, por detrás Voy a por más Vuelvo con más Quiero más ¿Quién es que ese tipo? ¿Qué hace ese tipo? Yo represento for my people No puedes joder con mi equipo Puedo abordarte el agua Y hacerte un apaño Puedo detener tu pesadilla O en tus mejores sueños El riesgo morrino de escalado Traigo algo para ti Comienza mirada con ese sex appeal Chicas quieren probar a pelo En su piel, mi gel Chico malo metiendo el dedo en el pastel Pero con mi presencia Puedo hacer subir tu libido Amante de lo prohibido Cuando tú vengas Yo ya me he ido a poner tu planeta Resumo en tu edificio Super MC Aquí traigo el carnet de socio Lo que estoy yo Cuídalo, protéjelo Intento el mundo comerlo Como si fuera un caramelo Esta noche busco algo distinto Las estrellas son los míos Me guío por el instinto Mis chicos se colaron en tu fiesta Puedo hacer que ese hielo tuyo se derrita No me lleva No puedo parar a toda velocidad Los reyes de láctima Si, 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 si Vamos a la doña El blanco, hijos de puta, en la casa está Mafia 98, vengo a representar El 728, al aparato está Y ahora con el micro, vengo a representar El blanco, hijos de puta, en la casa está Mafia 98, vengo a representar El 728, al aparato está Y ahora con el micro, me voy a presentar El blanco otra vez, vuelve a la carga Poniendo pilas nuevas y las tuyas la recarga ¿Dónde está la carga? Que voy y me la cargo Llaman un ricao y no hay morfina pa' bajarlo Lo mejor será rajarlo, tirando destinete Abrirlo en canal, tirarle activas al retrete Mejor que no me enjejece porque ya no me contengo Se ha abierto la vida y este oso sale al viento Entre montañas y mares, vivimos como animales No sabemos lo que hacemos y batallamos Como perros ya que cada extremo No te lo pices más, ponte a traficar Y el último recurso lo va Porque también hay que luchar Contra esta vida guerra Te ves en lo más alto Te chugas con la tierra Lo tenías todo Todo te convenía Los coches lujosos y también la mercancía Pero debiste vía a vía Bajar en abundancia Te viste de nuevo a sol Y donde solo hay delinquencia Perdíte la paciencia No supiste esperar Y ahora tu conciencia Solo te conduza el mal Robar, asaltar Un banco y gasolinera También es pa' ramar Con las tiembles y las coseras Ya no sé a qué espera Espera que me hundo Te cuento un cuento Tan solo en un segundo Te cuento un cuento Tan solo en un segundo El tranquo, hijos de puta En la casa está Mafia 98 Vengo a representar El 728 Al aparato está Y ahora con el micro Vengo a representar El tranquo, hijos de puta En la casa está Mafia 98 Vengo a representar El 728 Al aparato está Y ahora con el micro Me voy a presentar Cerro los ojos Y quiero que salgan bien Porque en el 2010 No estoy al 100% Creo yo que no es mi año No sé y no te engaño Desaprollo melodía Para hacer hoy mal daño Y no se suicidan No saben lo que hacer Y yo estoy solo en la montaña Viendo amaneceres Oye el aire a mí me inspiran También me dan el flow El aire hace que todo pase El sol me da el calor que necesito Avanzo despacito Con moderación Yo ya he visto lo exquisito También todo lo peor de la nación La noción del tiempo Hace ya que la vendí Como el trazador Que se le escapa la vendí Quiero vivir feliz Y me estropea siempre el cuento Son muchos pagos Que me han dado y los que al miento Ahora me arrepiento Y en parte no lo siento Lo que sienta yo Ya no importa Si al final de la merienda Acabamos a tortas El blanco y hijos de puta En la casa está Mafia 98 Vengo a representar El 728 Al aparato está Y ahora con el micro Vengo a representar El blanco y hijos de puta En la casa está Mafia 98 Vengo a representar Y ve la vida Y sé feliz Y disfrutas a morirte De tu libertad Y ve la vida Y sé feliz Y disfrutas a morirte De tu libertad Buscando aparato Enchufando clavijas Derrotan las ideas Como lijas Para vijas No está la cosa Y menos para cuentos De color de rosa Tengo que arreglar El multimista Tío Cuar con mi hija Y ser más optimista Hace el tiempo Y no se detiene Mientras el hombre En tonterías Se entretiene Tío Te quedas Colega Te olvidas de lo simple Y te pegas a las pedas El oro La riqueza La ambición A todo Hincando el co Te hundes en el lodo Que te miren bien Y no te falte de nada Casa, coche, curro Y tus hijos ¿Dónde están? Sigo yo Aquí con la base Ya lo ves Y sigue el desfase Si haces tú Mejor que no pases Lleva el infierno Te haces Te abrases Cuando te cases Tú haces No te fases Flases, clases Y sigo con mis frases Deshaces el costo En el Tabasco Y el mundo cada vez Me da más Asco Otro chasco Solo quiero cosas buenas El Amazonas flotarán Y los postes se quedan Buena onda Buena marihuana El carnet Para hoy Para el mañana Niñetes sin papel Solo nos quedará eso Si seguimos esta puta mierda De progreso Espreso Un queso Sexo Un beso El for su peso Yo lucho por eso Me dios en el bajo Y así mejor A ver es buen que Y no plays to be Que hace calor Más malanzas en este puto burro Cuanto más alto En la mierda Más peudo En todo el mundo Matan niños Para burdos Ve a Sudamérica Y verás lo que es churro África, China Y el grupo entero Es un estercorero Matadero Por dinero Sube la vida Y sé feliz Y disfruta hasta morirte De tu libertad Dime la vida Sé feliz Y disfruta hasta morirte De tu libertad Ya nadie se acuerda De lo que es que un gono Los grandes están viejos Y los críos Lo saben todo Todo se mezcla Todo se fusiona Todo se graba Pocas cosas Me ilusionan Todo impresiona Casi nadie dice nada Todo es un montaje Que no vale nada de nada África libre Viva la azul luna Y son Másimo respeto Al bronce Al carrer Según El gran maestro Bell Y los cinco fugiosos Enseñan y rapean Como osos Gran master flash El mejor DJ Ya no los hay Como Jesse Jay Pero estamos nosotros Y pa' colmo Si faltan el respeto Y hablando de todo Yo estoy en el gremio Sigo con ingenio No soy un genio Porque tengo mal genio Yo estoy hasta los huevos De hablar de mí El Juan de I y la Laura También están aquí Recordando amigos Perdidos y queridos El Fran y el Boris Todavía siguen vivos Me acuerdo del Razer El Santa, el Volta El Nalo, el Tino y otros Eran las Coltas Colta Un cura con cordura Y capa oscura Me la suda a cara Menuda locura Yo creo en las monjitas Y en los misioneros Que se dejan la vida En eso sin cobrar dinero Dioses así Son los que yo quiero Vender el Vaticano Y sus armas es lo primero Y con este dinero Está comprobado Que el hambre en el mundo Ya se habría acabado Como una bomba O una caja de sorpresas Mi cabeza piensa Y mi boca se expresa Hierba fresca Sol Fresa Es una lluvia de verano Y tú que me besas Ser creativo Positivo Productivo Lo radiactivo Queda prohibido Vive la vida Y sé feliz Y disfruta hasta morirte De tu libertad Tío Vive la vida Sé feliz Y disfruta hasta morirte De tu libertad Vive la vida Y sé feliz Disfruta hasta morirte De tu libertad 1998 La zona norte Posi El desplome Indoblaste Solamente para ti Si eres un privo Y de verdad De verdad De un tío rapeo Si me botas de mierda De un hotel Si no me cortas de mierda Enotes De un heel 998 Minimaki Que se Respeto Eso es lo que quiero Y si no me toca La zona norte Los primeros Respeto Eso es lo que quiero Y si no me falta Los primeros Lo primero Yo quiero decir Desde la zona trên Yo en Dari estoy aquí, no estoy por ahí, desde la nueva, un representante a la vieja que nunca muera, toda la vieja escuela, el tren que dice que está y en verdad no está, un día se va de bacala, otro día se va un dan, ¿dónde estás? Hermano que no te veo, pues en tu cara pinto bailo y rapeo, con la 3SM, la ZPK y la zona norte, mi boys y Miguel que no se corten, hacemos hipótesis en la calle, el año compadre, déjate el parque y la base, nos cantamos chulos temas, nos bailamos un hombre, nos pintamos un neografic y nos fumamos un hombre, es lo que yo te decía, que uno aprendía, cuando uno sabía, el otro comprendía día a día, la gente funcionaba estilo, otro de cara al sol, con la picha está un lío, Amar, sin confiar, es como tocar un instrumento, y desafinada era al igual que yo, otra gente lo hacía, hip hop, music, ahora pidieron una fila, otros se vendían, otros no podían, salir a la puta calle y evitar sus cercanías, bueno, de tipo de teño que sigo aprendiendo, de los fallos que tengo, no soy un campeón, pero vengo y provengo del hip hop, el hip hop es de la calle, zona norte, moche, mi noventa cruces, sales, partes comerciales, no se venden ni se alquilan ni aunque me pagues, ¿pa' qué? Pa' que luego me pican que ya no vales, hablas y nadie te ha dado velo en este cierro pa' que hables, me sigan la puta cultura en la que ya no vales, escucha, escucha a la gente, canto compadre, la T.P. fan, partiendo comerciales, la gente que estaba en la bella es fumata, 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 la crítica es mensaje, y cartas que no es fumata, torre vieja, el talitante es crevillente, todos los escritores, y la buena gente al cantarilla, la torre de cotilla, Toda la gente que está parada desde ya no la pilla La puta se está picada, los disparo en la nueva zona de día En lo que parten en las torres de Cotillas Hip Hop es lo que quiero yo, pop, pop, pop Con mi gente, mis hermanos y todos los que vayan de buen rollo Esa gente que me apoya y yo los apoyo a ellos Hip Hop es lo principal y queremos que estar de acuerdo En todo, casi todo, en lo que hagan falta Siempre repitiendo, se pone para todo, se está de malachar Destruidos por la puta violencia Esa gente que no se piensa, por favor, tenemos agencia Yo no es así, yo no veo, tampoco son las drogas El principal de Pocahontas, que entre sí se hace de drogas Ya que el Hip Hop es paz, unión, revolución, pop, pop Como dice el José en su canción A ver si bajamos de las nubes de una puta vez Y respetamos a todo aquel que creemos que debe ser respetado Por lo más nuevo, nosotros estamos aquí respetando Y ya es hora de que nos respeten Yo, cantando la caita y no le tenía ni para los que escuchan Para los que hacen algo, por el Hip Hop y luchan Y no gente que chapa, que tacha para los demás Menos al pasa que tacha De graffiti y de soleta igual, de graffiti y flipis Eso lo pagamos nosotros A ver quién es el que busca la fama, famoso No busco nada, en la nada, entre datos, tonto, idiota Es que flipan demasiado, es que solo dan la nota Ay, si es que mucha tontería día al día a día Cada vez son menos los que se reían de lo que hacían Que esto va en serio, hermano, que las tonterías de crío Yo soy un hermano que la gente del barrio Tanta los huevos de ver, tanta droga por lo alto, por el suelo Los tonkis por el medio, sin remedio ya los vuelo Esto es lo que pasa, pasa, pa, pasa No soy un maestro y te intento demostrar que con que pon más agua A quien me intenta machacar Sigo a mi dueño y no me lo dejo y no me quejo Aunque alguna gente está muy lejos De parar ella conmigo, yo no sé por qué es Yo voy de buen redito, me miran de ojos a los pies Siempre seguiremos siendo malos, ya lo ves No me supero a nadie, pues que no me ven Mírame, mírame, mírame bien y entiéndeme 3SM, ya lo ves, no se supera a nadie Respeto, eso es lo que quiero Pa' mi pal gueto, eso es lo primero Respeto, eso es lo que quiero Pa' mi pal gueto, eso es lo primero 7MP Saludos para los piratas del azul Cuenta, cuenta, cuenta Respeto, está en la casa una vez más Saludos a los KM y a los juguetes Ya no me voy aquí, solamente van a decir Lo que piensa tío, solo mi gente de tu madero No tienes arco, ya están los putos huevos Me quitas todo el cortito, lo fumas luego ¿Y qué vamos a hacer si así es como está? Lo dice en la ley, lo dice en la sociedad No puedo hacer lo que yo quiera Es mi cuerpo y mi vida enteras Ay, 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 ay No se permite la legalización Yo estoy muy corto, solo fumando Hermanos, hay que pasar ya a la acción Con grifo, como fuerza y libertad de expresión Yo y mis hermanos, por un mundo mejor Con un buen texto explícito y sin competición RWK pasa a la acción Pasado de policía y de nazis, cabrón RWK pasa a la acción Pasado de policía y de nazis, cabrón Que soy yo el red, RWVC Cantando y machacando todo y no sola vez Saludo a todo Dios ya en la ZM La gente más tallera de la ZNP Mi exiloco miro, trabajo con el micro También me juro peta, pero de eso no vacilo Y digo por qué, no me pueden dejar Jumarme un patagunto sin tenerme que agobiar Duro, gracias, querosa, tócame el agua ahora La maría legalizada es a mí sí que me mola Y además, para finalizar Campanas al poder que sus hijos ya no están Desde que salen están en el poder Simplemente solamente, simplemente pa' joder Pues mira como a mí no me van a joder No hay una alternativa es difícil No hay una igualdad Los bienes son escasos, sublo y marginados Hombres contra hombres enemigos enfrentados Tribales muertos que poder no han conseguido Seguirán poder vivir, pero a las líneas no han subido Solo adaptados es justo que lo hagan Supermedia vida juro, ni que no tenga nada Nada como el fijo, que solo hay gente ensalza Libertad es igualdad, tío, no hay que me caza No hay igualdad, no hay libertad Subiré por qué es la palabra, tío, de los mazos Poemis frotan muchos, busca vidas rechazados Me acepta igualdad como solución, topía imposible Medidas de prevención, de nozono, de la naturaleza Las nuevas estructuras firman como fuerza Fuerta me parece, no sabemos controlar ¿De dónde está mi límite? No forma de expresar Todo mal ligado a la sociedad privada A la opción, al egoísmo, aquel que no da nada Fomento de clases, solo rivalidad No hay forma de evitar los sentimientos, solidaridad Dándome algo de vosotros, hermanos Por tu gente, como vida, dando caña, machacando R.H.T. da un obra, un pares de ser R.W.V.C Para noche no puedes, bien Para noche no puedes, con el arte en las calles Firmas, detalles, grafos a colores En muros de ciudades y con el arte en las calles Firmas, detalles, grafos a colores En muros de ciudades, ya ver lo que tú te crees Si es que me quieres joder, no me la vas a meter Pues no, yo no me ve, con un muro, dos o tres Sigo amigo vigente, esa zona la no andé Quiero tomar un bebé Y un compadro, no podío, ni perdío Y resentío, para envidiosos tíos Que me quieren meterme en míos, pues yo le río Pues yo me río, y me río, de todo mal nacido Con estilo vacío, y vacío con el mío Y me río, de todo mal nacido Con estilo vacío, y vacío con el mío Biscográficas que hablan con la falsedad del diablo Tengo un establo y te lo abro Que mejor allí bien con los suyos Que por el mundo hay capullos Si quieren un hijo tuyo, tengo una mula y lo hablo ¿Por qué será que cuando hay crisis mejor vivo? Sobran motivos, ganas en el pelo y activo Igual de positivo que cuando empecé o más Instintivo o más, agresivo o más, atractivo Fueron maestros de la paz y un hambre moral Les llevo a destrozar y destruir sus vidas Serás capaz, soy un rapero rapaz Soy capaz de más, con tal de destacar Y da pena porque contra lo que luchaba Las sorbió, les venció Y yo lo vi, pero él no lo vio Quien esté libre de culpa, brida disculpas Y diga adiós, el diablo sonrió Algunos inocentes se creen Porque no gritan y ven Callan y obedecer, es el mal, puedes ver Lo débil de nuestro ser, sabe muy bien que Si no es por esto, será por ver Pero yo planto batalla hasta el demonio Que lanza presidentes contra el mismo San Antonio Le pudo al insomnio, soy un guerrero de la luz Contra Benzebú y todo el sindicato pandemonio Utilizamos alta la tecnología Contra la supremacía Desde la Torre Vigía Don Weston, Hip Hopía Siete días todavía La bongo Resulta que es tu vía Porque no vendemos la lucha contra el mal Las pistolas de raperos deben disparar solo la paz Porque la bongo nació en la más baja humildad Y al lado de los pobres se enriquece la bondad Oh oh yeah Contra la supremacía Sin querer tratar a nadie nunca de bufones De todo el sureste el rey se llama Sone Es por mis razones que solo soluciones Porque con cojones me quedo solo cabrones Es la tela, el alcohol, las hipotecas Las que tú se cera dejan hueca cual muñeca El poder es un clan, tienen un plan Saca mantecas, controlar es su meca Búscalo en la biblioteca Vuelta a lo rural, pero con más Tú ya sabrás que las ciudades están tan solo para engañar Deuda sube más, sube más, sube buscar En el youtuber de mundial, yo, y a pelear Conmigo no podrán quitarme la libertad Únete a mi clan, todos la vamos a montar Aprende y enseñarás sin estudiar nada de nada Y la vida se va, enreír y llorar ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Es más, ¿quién dijo que nacieras? ¿Cuándo morirás? ¿Y a dónde irás, dueño? Ni de tus ganas de giñar Solo bailas cuando ellos quieren verte bailar Esto es la bomba, amigos de la revolución Machacamos el sistema, esta es nuestra agresión Soy un hombre de acción, no vibro en tu vibración Ellos son a los solenos, sublevación Oh, oh, yeah Contra la supremacía 24 y 7 días De este la torre vigía Oh, oh, yeah Contra la supremacía 24 y 7 días De este la torre vigía Oh, oh, yeah Levántate Apaga el televisor Y piensa Siente Y aprende Pero no quiere Que pienses el tipo Te va, solo quiere Hurtirte más Y que no Y que no Y busca la luz Soy un fanático Ten cuidado, chico Sigue cerrando el pico Tú deja al héroe Underground, underground, underground Oscuridad siniestra, psicodélica Electro, el metro El reto del maestro El M90, el Che, la leche Dando más para qué El Che Guevara Te has hecho que yo Te voy a poner el sello Le tomo el cabello Ya no lo meto pa' ti Le meto pa' mí Nicole Cleave Un MC Un B-Boy Un bombardero Y lo más pobre ve la calle Sobrepasando los cabellos Pacarra Pacalas Hijos Hijos De skinheads Heavies Punkies Donkeys Unheads Emigrantes Legionella Vacas locas Terroristas El submarino Asesino Terra Tremols Un concejal Menos La India El Salvador Corea Un fe hasta la cosa Está en la puerta Ve tu casa Osas a jugar con la mafia Los dioses del infierno Haber raciones Cierra puertas Desconfía Al recodo lo lías Porque el cabrón no se fría Observo que te falta algo Pa' entender mi jerga Dos cojones Somos estos Solo cuelgan de libertad Si cruzas esta línea Ya sabrás lo que te espera Zona Norte Trae el corte De tu muerte Desespera Que yo paso De conciertos En tarimas Bebe de este seven Y sabrás A quién te arrimas Oye, rimas Sí Pues me cago hasta en tu madre En tu padre En tus muertos Y ese chupo Que mi madre Que he visto tanta gente A la sombra Bajo cruces En la noche Más de uno He hecho patas Y ve luces Y desde diccionario Pa' una rima Estoy asorto Lo mío es una serie Y gordo Como un puto aborto Y es que lo pago Y lo pago Y lo pago No pongo un duro Pa' todas las joyas Que prendas Será tanto de duros Que yo lo tuve todo En frente de estos ojos Y ahora vivo preso Del dolor entre cerrojos Aprende lo que puedas Y ayuda a esta cultura Que por mucho que los sudes No estaréis nunca a mi altura Y es que ando Y ando Quedando suelas Y disparas al cogote Verás que la tapa vuela Así que no lo olvides Calladito y pa'lante Si ves la muerte en frente Llévatela por delante Y otra baja más Y otra más de tantos Trazando por un cuerpo Y adorando a Santos Con familia y con heridas Que aún me brotan Nervios desplotados El legado de alma rota Mis muros son muy limpios Los míos más bien guarros Arrea sus desploma Como un tiro a boca a jarro Veinticuatro años ya Cargando este dolor Y echándome perfumes Para librarme de este olor En esta era No hay manera de encontrar la forma Algún uno puede despertar Sin respirar ya se conforma Mis rap y mis nudillos Cerraron muchas bocas Recuerda el río Muere cuando el mar desemboca Yo me río de los nuevos Por caláboros de antes Y tus rimas son tan flojas Como un ciego de sedantes Me la suda lo que cuenten Me la suda lo que canten Aquí cuentan los hechos Y no tanto dar el cante Hoy me siento chungo Pero vengo a cien Pum pum Madafacar en la puta cien Hoy me siento chungo Pero vengo a cien Pum pum Madafacar en tu puta cien Madafacar en tu puta cien ¡Madafacar en tu puta cien! Ya lo ven. Nací aquí a este otro lado de la sociedad. Ok, hijo de puta, esta es la que hay mi pana. L-A-P-W-E y llega. Partí por hablar tarde. Hijo de puta, hijo de puta. Y dice así yo, algunos beastman se niegan a reproducir la plaga. Reconocen al kilómetro cuando un MC la caga. Quieres pasar por caja entonces paga. Y cuando escuches esto, mejor no te derrapes en las bragas. Porque así son las cosas, deja mi gente tranquila. O cogeré a todo tu grupo y los pondré a todos en fila. Mi estilo esquila, corto como Godzilla. Conejito, no puedes competir con esta fila. Vengo con dura cela de estapar el pastel. Ahora cambia de cara cabrón o muda de piel. Después no digas que esto fue por fama. Si la única que tienes fue por fallar en la cama. Ahora marioneta, mira como te follo un MC grande. Mientras te quedas retrasado, muerto, fiambre. Quería pasar de las jodiendas de la vieja tienda. Pero a ese par de burros les tenía que cocer la rienda. Hijos, te pudo a que se habían pensado. Si su estilo es copiado y yo vengo blindado como una corazao. Y no me vengan de su bidón si cargan mierda blanda. Si su idea del hip hop o volver a las peleas de bandas. Dedícate a copiar don y mitón. En la corte de Cartago todos saben que eres el más bufón. Cade, no vales para rapear. Cade, hasta tu productor te abandonó mierda. Cade, los chavales de tu cruz riman mejor que tú y tú lo sabes. Has fracasado ya, es mejor que pares. Si nadie escucha tu maqueta, ¿por qué será? A la venta a partir de las 12 en la calle Montera. Esa mierda es tan ticuada, es marihuana mal secada. Tu cedero barro con una mierda improvisada. Mi nombre es Lape Güey, no me puedes poner ni un pero. Hago hip hop, es más arte que dinero. Si tú eres pándalo, yo soy más pándalo y te atropello. Working underground, no puedes joder con el sello. Al fin y al cabo, me suda el nabo lo que opináis. Yo represento al cabo y vosotros, ¿dónde vais? Pintando Santana, para que lo vea papá. Mi lírica es urbana, callejera, chico, papá, papá. Con esta lírica, pesada y precisa. Cuando tú cantas, en el coro se oye risas. Porque te giñas, te apartas y no improvisas. Tenéis ganas de hacerlo grande, pero lo hacéis con prisas. No quería ponerte la cruz, pero ya es tarde. Las paredes hablan y las ciudades arden. Tu nombre en Cartagena hará historia. Merecéis ser recordados como escoria. La euforia se va cuando no hay gloria. Cuando chicos en el concierto os miran con cara seria. Pero tú sigues escenario tras escenario. Soñando con dar giras y con llenar estadios. Mejor primero aprende a llevar el compás. Es un paso adelante para después dar dos atrás. En un momento, rimas con talento. Invento, levanto un monumento mientras tú solo escribes cuentos. En la jungla, de cemento y cristal. Querían ver mi lado oscuro y saludar al mar. Yo estuve con Lucifer y me fumé un pitillo. Mi corillo te tiene a punta de gatillo. Esta mierda la escupo sin escribillo. Quítate la mierda del calzoncillo. ¿You know what a me, KD? Quítate la mierda del calzoncillo. ¿O no sabes la que hay a mi pana? Topa pa' ti. ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Le podes llamarme chica? ¡Tigo! ¡Tigo! Chico, chico, chico. Amigo mío, ahora enzo con la peña y al que Cofrezco todas mis palabras para disfrutar el ne La vida material te llena solo a rato Por eso la vida espiritual es como el para mí Se puede ser muy erudito y no se descansa con la piel Pero se debe tener claro que el cuerpo es como un pasé Y se cambia cada dos por tres dudas en un momento Pero el alma es eterno y el concienciano es el fin Y en la vida material que vivimos nosotros Vincularnos con el eterno que es el verdadero El rey del conocimiento y del poder que va a champa ché El renunciado de aquí famoso más que del cajite Sé que me voy a juzgar por él, por él hacer un vertiente Pues es el verdadero amigo que vivió en la teleconsultación Necesaria violencia como la que hay en un río Tampoco innecesario pétalos como el acto estén Con estas palabras estoy concluido a mi métier Con tu estrellas no hay que conocer a los que tampoco hay No hay que decir que el que estándar, por él, por él, por él, si espaciar su lé, por él, por él, por él y escribir ¡Suscríbete! 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 Desde cuando llega la ponta a la fin Desde Camping, ahí está Aunque esté solo, original, acto y funky Estudio chulo, situación dura Me amo de quien con cintura A mí no me corrige, ni con niucura Si, Mike llega, no es caga Machaca, canto frutas con placa Solo por ser mujer nunca te llamaré Con el fish, en un plis, y hago remix Surgo en el norte, si tú y yo sí Si lo haces real, sea fuerte Es speaking the masters, es que pinta pasta Aprendí de la vida, con eso me basta Tú ves de tu estilo, que aquí lo estiro Pero te falta, y perdéis el hilo Copa manta, del barrio el flow De Nobos, es el no show Ocupa, flow, vacilando como corre No borres el final, pues vieja es la torre Corredores, solo MCs y escritores B-Boys, no grandes flores Tus alumnos no educados, tiempo a tiempo magistrales O que lloren, pues todo tú se dan cuenta Que unos viven bien, mientras otros se lamentan Pa' que me entiendan, mis apariencias Pinto graficias, mi delincuencia ¿Cuál es tu ciencia? Yo no la aprendo, a ver quién aprendió Prende por dentro, de a dentro Emito, un fuerte grito, que a tus sobrinos Tío Gilito, matinerito, aleludito Rapeante, es un forzaste y su pasta Abundante, antes es irla A los infantes, cuatro mangantes De blanco huaste Yo, yo, yo Impresándote, como ciegas Sabiéndote en la vida y en tu alma Después te esperas, y yo ya será luchar De lo que tengas, y ser, suerte sea Siempre hay lo que te creas Y franflexo en la casa, sí En la casa, sí Cartagena, torre, pieza, conexión Esto va dedicado para Juan de Ese tío Y a ver si sacan ya el chucu del talego Ey, ¿qué pasa por ahí abajo? Aquí Arma X con la mazorca Dedicando este tema a esos cabrones A esos asesinos a sueldo del Estado A esos hijos de puta Con porra, con pistola, con placa Cabrones de mierda Dice así Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te fucka Cuerpo nacional de asesinos con placa Regios como el Zaf Si protestas hay culata Explotará este rap Soy del rap o puta España Dicen comisaría, luego risa en el bar Whisky barato, un fogonazo Antes de patrullar Sin discriminar Giranos, negros, moros, sin pa Que les llenan las cárceles Y usted a día Gibraltar Si hay que cambiar Será el azul por el gris Habría que quemar coches patrulla Como en París El ministro de interior Pagará las putas Y el vis-a-vis Un libertad más congelada Que pa' conservar Es mi progresismo Si solo para el que apoya el régimen En Gijón Chopan la flex y la alcaldesa se atlajíder ¿Eh? Hay el rap a hacer una inselecta La estapo Vuestras tropas dan palitas Con el cerebro lavado Con soldados, con mozos, ensainas, civiles, urbanos Camuflados, secretos Vuelen los petas Dos gramos Paliza Otro africano Cuatro ecuatoriano Independentista con mala vista Antidisturbios cargando Stalin en la plaza roja Un kilo de farra en la toja Prisión por evasión de impuestos Anato roja La vida es cruda Y la cruda realidad Es que antes como mierda Que defiendo vuestra ley Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio del capital Madero Mercenario beligerante El perro de presa De la clase dominante Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio del capital Madero Mercenario beligerante El perro de presa De la clase dominante Enseñan la porra Enseñan los piños Y ahora reparten las hostias Que recibieron de niño Son más reprimidos Una infancia dura El último mono Siempre tratados como basura Lo recuerdas El gordito El caracráter El marica Se liberan de sus traumas Empuñando una pipa El cuadro psicótico Es el siguiente y no mola Como tienen micropenes Necesitan pistola Desalojan poblados Donde se esnifa cola No dudan en sacar a golpes Al niño de la chabola La justicia española Comite viviendas Sociales Pero luego reparte hostias Como panes Mercenarios Animales Que dan el alijo Golpean trabajadores Que piden pan para sus hijos Hijos derechistas Parece que no les importe Hacer deporte de riesgo en el norte Esclavos de la corte En un país medieval La jefatura del estado Se obtiene por vía vaginal Estado policial Que no da abasto Te multan por aparcamiento Te torturan por ser vasco Las cámaras mostraron Lo peligroso De un interrogatorio De los mozos Bulli y adirgos Hace cuadras Democracia de coña Todos vimos Como se impuso el triamolón Y ya sabes La letra con sangre entra Luego quieren que llores Un guardia civil revienta No me cuadran las cuentas Con tanto ataúd La lindo ya está en la calle Dispuesto a reconquistar América del Sur Distinto homicida Y su homofobia no es más Que homosexualidad reprimida La policía nacional Reprime el tomanta Alientas el progre zapatero Inyecta dinero a la banca Racista y blanca Abusos, desfases No te queréis servir Perpetuar un sistema de clases Que quede claro Seré sincero Antes pongo el culo en esquinas Que me hago madero Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio de capital Madero Vengenario beligerante El perro de presa De la clase dominante Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio de capital Madero Mercenario beligerante El perro de presa De la clase dominante Es el son de la poli Los que dicen servir A palos nos muelen Que claro que de no Nos vamos a rendir Ya saben Quien ayer lo mata Ayer no mueren Y si en cuarteles Existe el maltrato Luego que lloren Quieren Si les explota el patrón Niñazos con plata Vendidos al poder Por llevar uniforme Y revolverlos muy rata Si no por segurata La cuestión es aparentar Que por encima están Y los has de respetar Usan la violencia Con permiso estatal Pero su final Será una bala de plata Practican redadas Contralos en papeles Para rellenar el cupo Y que suban sus bienes Incentivos por privar de libertad Los que privamos de vivir En sus tierras Con dignidad Manifestaciones pacíficas Reprimidas Si golpean niños o mujeres Ni lo miran El que dirán De igual Los medios ya se encargarán Del hecho disfrazar Y venderos la mentira Saca mira mami En la próxima mani Van a pagar la muerte De Carlos Giuliani Una lluvia de piedras El diluvio Ríos de sangre De antidisturbios Y que ocurrió Y es que el barbar No aguanta más no Esa chulería barata Y esa imposición De que siempre El de la placa Tiene la razón Y es hora ya De que el pueblo Retome el control Y si las cosas no cambian Lo van a pagar caro A las botas No las callan Ni rejas Ni disparos Nos quieren prohibir Por hablar tan claro Por denunciar El terrorismo de Estado Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio de capital Madero Mercenario beligerante El perro de presa De la clase dominante Madero Es la fuerza policial Madero Al servicio de capital Madero Mercenario beligerante El perro de presa De la clase dominante La pasta Te daré la pasta Toma Mira Cógela Vete Desaparece con tu amiguita Y nos olvidaremos De todo esto ¿Vale? Mamán jamás se olvida No es cierto Mamán puede hacer una excepción No No puedo arriesgarme Mamán Lo siento Behold La gloria Pidan la última copa Pidan la última copa Pidan la última copa El bar El bar va a cerrar Ha salido el sol ¿Dónde vamos a desayunar? No quiero ir lejos Ha sido una noche dura Estoy cansado Nena Cansada La gloria Pidan la última copa Estoy cansado Nena Cansada He pasado tantos días Pensando que piense en mí Tantos días como noches Pensando tan solo en ti Debatí si seguir o no seguir En un segundo Intenté matarme Pero de ello no te culpo Me ha salido un bulto No sé si será el estrés La fatiga y el cansancio Me persiguen este mes Al final reventaré Y a ver lo que sale Tal vez no me salga nada O tal vez me salgo un alien Pele no separen Que yo ya me tomo un valium Que yo tengo mi apodo Tú, tu propio diccionario Te invitan las palabras Tan solo pa' que te rimen No sabes hijo puta Que pa' rap eso es un crimen Píes o no píes Para mí serás un pollo Mi novia y mi familia Mi mayor punto de apoyo Mira yo no lloro Yo me re de ti mongolo Ya que tu puto rollo Me lo paso por el forro Para ti competición Compite con tu abuela Tu preferencia nueva Y yo me quedo con la vieja escuela Como la zona norte posi Te dejo terminal Como sarcoma de caposi Tengo letras en un posi Que te dejan como un posi Con mi dosis de palabras Enlazadas pa' te fra Sufres la metamorfosis De tu cuerpo con artrosis Se te va a partir el toxi Solamente por la edad Ya que el tiempo No tiene piedad No perdona La juventud ahora no razona Es mongola Se pasan todo el día Jugando con la consola Y llegan a sus casas A altas horas Falta de neuronas Provocado por la droga Es como se desahogan Sin saber ni lo que toman Falta de información Para mundo desesperante Falta medicina Pero ya han llegado a Marte Parece que les da igual Los muertos de hambre Parece que les da igual Que se derrame sangre Parece que les da igual No les importa nada Solo que su secretaria Les haga buenas mamadas Jugamos cara a cara Crecimos bajo el sol De madre a victorias Como se hace esta canción Dime quienes son Cual es tu versión Pero pone sentimiento Esa es nuestra condición Jugamos cara a cara Con el Richie que conectes TTC, doble K Si te empique Que se le va a hacer Si cabrones tan grandes Como el Conner lo parten De Vitoria a Madrid Hasta la bola de Pi Sin parar de escribir Que me vas a decir Somos reales MCs Ahora corre y dile a mami Donde quieres vivir De los 90 la esencia Lo convertimos en hit Que cotoca las bases Y te revientan los beats En la ciudad que no duerme Hoy lo hacemos así Así que ponte una vientocha Pa' que puedas seguir DJ Seth Raja los plásticos Y te hace sentir Son colabos especiales Que se funden en el mix Ciudad sin ley ¿Lo veis? Castez Que esto suene gordo Pa' que siempre lo vibréis Son viajes rápidos Vitoria a Madrid Richie un clásico Si voy para allí Si vas a salir Sin nada por ti Aprende códigos del norte ETC DTC Siempre atento al corte Aquí hay un punto Que lo rompe Y tú no dices nada Quiero al Tete al Chino Dedicarles la balada Fuera de la gala Que buscan artistas Seguimos de empalmada Aquí siempre hay buenas pistas Y buenas pistas La doble calle El Conner decorado en tu pared De Scott No sé yo ¿Qué quieres que te diga? Si sabes que por ti Es por lo que subí pa' arriba Y días y días Que nos quedan por subir Es cierto que hasta Yo quiero vivir a ti Si Madrid solo es express Y estos tres quieren seguir Nunca serios Por supuesto Siempre risas por aquí Vamos cada cara Decimos bajo el sol De madre a victorias Como se hace esta canción Dime quiénes son ¿Cuál es tu versión? Pero ponle sentimiento Esa es nuestra condición Vamos cada cara Decimos bajo el sol De madre a victorias Como se hace esta canción Dime quiénes son ¿Cuál es tu versión? Pero ponle sentimiento Esa es nuestra condición Vamos cada cara Dos te daban Dos te daban Dos te daban Oh my god Dime quiénes son 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 Dime quiénes son